Gracias por continuar acá con Miguel Pérez, como cada día, sociólogo, con nosotros con un tema que he estado llevando durante estas dos semanas, tu penúltimo día ya. Así es, la república no democrática desde las diferentes esferas en las que la sociología puede abordar la práctica no democrática de parte de las autoridades o el liderazgo de este país, o la dirigencia, para guardarle al liderazgo cierta bondad y cómo eso tiene un impacto en la vida diaria de los dominicanos. Mañana es el último día, hoy es el penúltimo, y yo se lo quiero dedicar hoy a emitir un mensaje a la clase dominante de República Dominicana. Como ustedes han probablemente escuchado, yo me refiero mucho a la clase dominante, es decir, ese sector de la población dominicana que no es muy numeroso, que es pequeño, pero que lo controla casi todo, para no decir todo. Lo único que le queda a la gente es la dignidad de imponerse ante lo que usualmente esta pequeñita, pequeñito sector de la sociedad dominicana, pero que tiene demasiado poder, poder económico, poder político, poder de muchas formas, ejecuta diariamente en el accionar y nos pone la vida difícil al gran resto de la población, de muchas maneras. Las clases dominantes históricamente en nuestro país son aquellas que han puesto, quitado presidentes, son aquellas que hacen leyes, son aquellas que ordenan la vida de todos. De muchas formas, ¿no? Recordemos lo que decíamos del golpe de Estado de 1963, cuando Juan Bosch, el gobierno electo democráticamente por la gente, presidido por Juan Bosch, quería remover, desmontar todo el aparato trujillista, ¿no? Para poder redistribuir la riqueza, para construir instituciones democráticas, para parar la impunidad rampante que desde Trujillo se hacía eco en todas las esquinas del territorio nacional. Y eso fue penalizado por esa clase dominante que le interesa que las cosas funcionen así, ¿no? Incluso estableció, como habíamos dicho, un gobierno, un triunvirato, no solamente golpista, de facto, ilegal, sino también ratero y rastrero, ¿no? Porque concedía todo un sistema de negocios ilícitos a partir de importaciones sin pagar impuestos, etc. O sea, la historia está muy bien documentada y ya luego vino todo el periodo de Balaguer, con la indiferencia absoluta ante todos los crímenes y violaciones de derechos humanos que se cometían. Luego vino el respaldo a la primera llegada fuerte del FMI que imponía recortes sociales, es decir, políticas sociales que iban en pos de los más humildes de este país, ellos a cambio de prestar dinero exigían que se recortaran, por ejemplo, ¿no? Y todo eso con el respaldo intelectual de la clase dominante, de la gente rica de este país, que son los que gobiernan y que son los empleadores o los superiores o los jefes de las clases políticas. Entonces, este mensaje es un mensaje a las clases dominantes, es un mensaje amistoso, pero es un mensaje sincero y franco. Nosotros no podemos tener en este país todo lo que ustedes quieren, porque hay más gente que vive y de lo que ustedes hacen depende mucha gente. No puede ser que el sistema de pensiones de este país esté hecho a imagen y semejanza del sector financiero que ustedes gobiernan, que ustedes son los propietarios. No puede ser así, porque sabemos que el sistema de pensiones no le va a dar a la gente cuando termine su actividad laboral, su vida útil, en términos laborales, donde las fuerzas estén todavía arriba, no lo suficiente para poder ni siquiera sobrevivir. Ustedes lo saben bien eso. Tampoco podemos admitir ni tolerar un sistema de salud que está privatizado, un sistema que ustedes saben que está hecho y semejanza para que el enfermo tenga que acudir permanentemente porque las ganancias se quedan del lado de los aseguradores y no del lado de los asegurados. Ustedes saben bien que eso no es correcto moralmente. No podemos tampoco permitirles, clases dominantes, que ustedes tengan y mantengan a los políticos diciéndoles los salarios mínimos que deben tener sus empresas, porque ustedes saben que con esos salarios mínimos ni siquiera se adquiere una canasta familiar. Ustedes lo saben muy bien. Incluso, muchas veces, hemos incluso tenido que ofrecerle a ustedes a ver si ustedes y sus hijos y sus ancestros pudieran vivir con lo que implica un salario mínimo para nuestros hijos, para nuestros trabajadores en este país. Ustedes saben que eso no funciona, que eso no marcha. Por eso, lamentablemente, la gente tiene que acudir a formas diversas. Ustedes critican que aquí hay muchas bancas de apuestas. ¿Por qué? Porque la gente quiere literalmente echar su suerte al azar, porque todos los caminos se le han cerrado. Ustedes se quejan que aquí, en este país, hay mucha delincuencia. ¿Por qué? Porque han llevado a la gente humilde a tener, en muchos de los casos, que delinquir para poder obtener lo que no pueden obtener de otra manera. No todos, pero en algunos casos es así. Ustedes privan y piensan que todo aquí se hace sencillamente porque a ustedes les da por capricho, por beneficio propio o por intereses, lo que les da la gana, y no puede ser así. Y es un mensaje, porque si eso no pasa, la idea de nación va a disolverse. ¿Y qué es una nación? Una nación, sencillamente, es un lugar donde compartimos tiempo y espacio bajo unas reglas, pero sobre todo bajo un ideal. Y sobre todo bajo un proyecto, bajo una estela de futuro. Ese futuro implica que todos seamos socios de un mismo proyecto, de un mismo país. Esa sociedad tiene que ser hecha de una manera equitativa. Es decir, que a todos, aunque sea una pequeña parte de ese pastel de un supuesto crecimiento económico, pues puedan ellos también beneficiarse. ¿Por qué? Porque si uno no tiene esos principios políticos y sociales, aquí la gente va a comenzar a cansarse. Ya la gente está cansada y por eso ni siquiera tiene forma de cómo mirar la política de manera seria. La mira con burla, la mira con desprecio, la mira con desdén. Porque lo que está pasando aquí no es solamente malas políticas, es obscenamente mala política. Porque se sabe que esa mala política es la que beneficia a unos en detrimento de otros. Entonces no es solamente una mala política, una política impúdica y perversa, calamitosa. Entonces ustedes tienen la oportunidad de hacer un giro histórico. Tienen la oportunidad de conceder un poquito más a la gente. De compartir un poquito más lo que de manera ilegítima se han apropiado en este país. De ceder en cuanto a que lo quieran todo. Porque lamentablemente la acumulación tiene también sus límites. Y sobre todo va a colmar el límite de la paciencia de la gente. Y ese límite de la paciencia de la gente hay que cuidarlo. Porque al final este es un país pequeño. Y no hay fuerza policial, no hay fuerzas del orden, no hay fuerzas de seguridad. Que vayan a poder el día en que este pueblo salga a las calles, como lo hizo en abril del 84. Y como lo han hecho en otros episodios históricos. Para que ustedes puedan contener la rabia acumulada, la indignación de la gente cuando sufre hambre. Cuando sufre incertidumbre ante un niño que padece algún tipo de enfermedad que el sistema de salud no puede curar. Cuando no tiene empleo porque está buscándolo por todas las vías y se le niega. O cuando se le encuentra ese empleo y lamentablemente no tiene los recursos para poder satisfacer ni siquiera la comida del día en su casa. Entonces, estas clases dominantes, ustedes que me puedan estar escuchando. Es el momento de plantearle al país otras formas de relacionamiento. No hay problema, adelante. Sean productivos en sus empresas. Sean generosos en sus formas de establecer, por ejemplo, las escalas salariales. Y ustedes verán cómo este pueblo va a reaccionar y cómo ustedes van a ser la mejor política que nunca haya existido en este país. Sencillamente, con un principio de solidaridad y de generosidad. Pero somos cautos y no somos ingenuos. Ahora, mi último minuto es a la clase política. Ustedes sí tienen una responsabilidad en este país. Que aquellos lo quieran o no es una opción. Pero no es opción del pueblo tener una clase política cómplice con las clases dominantes de poder económico. Ustedes tienen ante el pueblo un mandato. Un mandato de redistribuir las riquezas de manera equitativa. De redistribuir las riquezas de manera tal que todos podamos tener una vida decente. Eso lo establece la constitución. Entonces, ¿qué esperan ustedes, clase política? Poder accionar en ese sentido. Hoy es todavía, a pesar de todo lo vivido, todavía es temprano, antes que llegue tarde, la calamidad que se impregne en los espíritus de la gente y ya sea demasiado tarde para todos poder contener eso que está todavía flotando, pero que todavía está quieto. Ojalá que puedan escuchar este mensaje. Ojalá que puedan entender que la vida es una sola y que no hay nada como para llevárselo todo a una tumba. Ojalá que ustedes puedan entender que la gente está cansada, que está harta y que tiene también el derecho de vivir tan digno como ustedes pretenden también hacerlo. Bueno, gracias, Juan Miguel. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Mañana, nuestro último día aquí, nos encontramos para seguir conversando sobre estos temas. Vamos a la pausa y estoy regresando de una vez. Gracias, Juan Miguel.